Ahora lo he visto claramente. En tu cama hay alguien. No crees que lo vas a espertar. Luego lo reconoces. ¿Quién es? Seguro que es Rubén. Gonzalo, te lo puedo explicar. ¿Que a qué hora salías hoy? No, si llevo en casa desde hace un rato. Ah, ¿sí? Lo que pasa es que al llegar estaba Rubén en el salón y nos hemos puesto a charlar. O sea, que en vez de llegar y saludar a tu marido lo primero, te pones a hablar con el cachas. ¡Moboreto, hombre! ¡Moboreto! ¿Me estás diciendo que me los has puesto? No sé, todavía no habíamos hecho nada. ¡Y una mierda, no te creo! Dirige el ordenador hacia ese tío y destápale que quiero ver si es Rubén. ¿En qué piensas? ¿Que estás sonriendo? Pensaba en que es un chico de lo más majo. ¿Quién? Rubén. Me ha gustado mucho hablar con él. Es encantador. Me ha pedido que me entere a ver si en mi clínica le pueden contratar. ¿Y tú le habrás dicho que no? Claro. No, todo lo contrario. He dicho que hablaría con el director para ver si hay suerte. ¿Pero cómo que a ver si hay suerte? ¿Pero qué es que tú quieres que le contraten? Te he dicho que no me has devuelto el dinero de los alquileres. Ya lo sé, coño. Pero como comprenderás, no te lo quité para devolvértelo. No te lo habrás gastado. Bueno, ¿y si me lo he gastado o qué? Pues que... Sí, señora, que me lo he gastado. Hasta el último euro. ¿Todo? ¿En qué? Le voy a pedir a Rubén que me haga un masaje. No, 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 no. Ni se te ocurra. Y cuando me lo esté dando por delante, le echo mano al paquete y a ver cómo reacciona. ¿Pero qué dices? Por Dios, quítese de ahí. Tú te estás volviendo loca. ¿De verdad no crees en el amor? ¿Te refieres a ese sentimiento en que de pronto te enchochas por una chica cualquiera, como si no hubiera más mujeres en el mundo, y sufres y adelgazas y pierdes por completo tu personalidad? Sí, a ese. Pues no, no creo. Y me parece más una patología que un sentimiento. Paloma, necesito un hombre. ¿Qué? Y quiero que me lo busques tú, que te relacionas más que yo. ¿Que quieres que te busque un hombre? Sí, uno madurito, como de unos 45 años, que a esa edad todavía no están muy cascados. ¿No crees en la fidelidad? ¿Te quieres condenar a comer pollo cada día? ¿Estás llamando pollo a Gonzalo? Te estoy llamando Lela a ti. Claro, coño, el masaje. ¿Qué? Me dijo Rubén ayer que hoy tenía la tarde libre y se la ha ocupado con Paloma. Y no me ha dicho nada la muy... ¿Qué tal? ¿Mejor así? Ay, sí, sí. Ay, qué gusto. ¿Quieres un poquito más? ¿Tengo tiempo? Ay, yo también. Sigue, sigue. Me parece que no vais a seguir. ¡Os pillé! ¡Lo sabía! Y eres tú, y eres tú, la chica con la que flipe. Y eres tú, y eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado, ya no me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de palo, una ilusión, tu moquita piñón. Me supo agarrar por... Y eres tú, y eres tú, y eres tú, la chica con la que flipe. Y eres tú, y eres tú, y esta vez yo que soy. Sí, ¿quién es? Rubén, ¿puedo entrar? Estoy sin vestir. Ah, pues entonces entro. No. Tranquila, que no iba a entrar, solo era una broma. Eso no ha tenido gracia. Pues imagínate si me llego a asomar. Te hubiese tirado algo a la cabeza. ¿Qué quieres? Te traigo un mensaje. ¿Mensaje? ¿De qué hablas? Sí, un mensaje de tu chico. ¿Qué dices? Te lo leo. Cariño, estoy hecho una mierda. Me he pegado ojo en toda la noche. No puedo vivir sin ti, y me acojona pensar que tú si puedas vivir sin mí. Te quiero, Gonzalo. ¿A ti no se te ha ocurrido pensar que tus bromas no tienen gracia? No es una broma, es de verdad. Te has olvidado tu movil en el cuarto de baño y ha llegado este mensaje de tu chico. ¿Y por qué lo tienes que leer? Por curiosidad, ¿tú no habrías leído uno que me llegara a mí? No. No te creo. Para tu información, los mensajes a los móviles también se consideran intimidad. Ah, no lo sabía. Prometo no leerlo la próxima vez que te olvides el móvil cerca de mí. No te creo. ¡Oh! Oh, qué morbazo, Carla. Yo me llamo Benito. Qué graciosa eres. ¿Puedo preguntarte cuántos años tienes, Carla? ¿O te parece una indiscreción? ¿O te parece una indiscreción? Pero si eres una cría. Sí, bastante. Digo, ¿qué coño? Prácticamente nada. Lo de coño... Eso me parece un poquito fuerte, pero en fin. No. Quiero decir que soy mayor que tú. Pero no mucho. No te vayas a creer. No, no. Es que soy algo mayor que tú. Es que si te la digo, me mandas a la mierda. A mí no me contestas así, ¿eh? Que te dejo la boca a cuadros. ¿Pero por qué coño no me llamas al móvil? Para saber si estás en casa o no. Ya sabes que ahora se pierden muchos viejos. ¡Eh! Benito, ¿qué pasa? ¿Por qué te has callado? Dime si te está dando un ictus para acercarme a la funeraria e ir adelantando los trámites. No, no me está dando ningún ictus. Mira que eres mala persona, ¿eh? Nunca me das un capricho. Mira, o me dices ahora mismo de que te ríos y me va a entrar un cabreo de esos que me entran cuando sabes que me cabreo como me cabreo. Me río del ridículo que hiciste ayer cuando entraste en la habitación de Rubén como si fueses un geo. Ah, ¿era eso? Pues ya te he dicho que era una tontería. Ah, entonces ahora me estás llamando tonto a mí. Mira qué decirle a una pobre mujer que no conoce de nada, adúltera y zorra. Oye, que en realidad no se lo decía a ella, es de lo que decía a ti. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ah! ¡Joder! ¡Que ya me dio ella una leche! Te estuvo bien, por pasarte de listo. La culpa es tuya por timarte con Rubén. ¿Timarme yo? Estábamos hablando de masajes, pero como tú eres un obseso sexual... Ya me dirás tú, ¿para qué necesitas un masaje? Pues para que me fluya la sangre y se me descascarillen las células muertas. Ah, claro. Y sobre todo si te lo da un macizo, ¿no? El masaje es bueno, te lo dé quien te lo dé. Bueno, pues te lo doy yo. ¿Tú no sabes? Ah, pues qué maldad, pero si un sobo lo sabrá dar cualquiera, ¿no? No es un sobo, es pura técnica. ¿Y si me lesionas? Ay, eso sí jodido. Igual tendría que sustituirte por Iniesta. Deja de decir sandeces, ¿eh? Lo que tienes que hacer es buscar trabajo. Si ya lo busco, lo que tengo que hacer es encontrarlo, que yo buscarlo lo busco. ¿No pretenderás que estemos viviendo eternamente en casa de mis padres? Uy, pues una vez que te acostumbras, la verdad es que vivir de gorra tiene su puntillo. Mírate. ¿Qué pasa? En pijama todavía. Coño, ¿no querrás que desayune con el smoking? Estas horas antes estabas currando. Claro, y cuando era un niño estaba en el colegio, no te jode. Fernando, me deprime verte así. Quiero que busques un trabajo donde sea y como sea. ¡Señor! ¡Sí, señor! Soy señora. ¡Señora, sus órdenes! Mi excelentísima jefa de planta. Pido un superviso por la retirarme, señora. Sí, pero no te vuelvas a meter en la cama, que te conozco, ¿eh? Actividad, quiero actividad. Pues mira, se me ocurre una actividad que es mucho mejor que el masaje y te menea los chácaras que da gusto. Fernando, ¿qué te he dicho? ¡Señora! ¡Sí, señora! ¡Con su permiso, jefa de planta! ¡Aquí mi fusil! ¡Aquí mi tostada! ¡El café y esta mierda no me sabe nada! Cariño, estoy hecho una mierda. Y así estaremos los dos en igualdad de condiciones. No solo no me voy a quitar la bata, sino que te vas a alargar para que me pueda vestir. Vale, me voy. Y no le maltrates, que es un buen chaval. ¿De qué hablas? Yo no maltrato a nadie. Su único fallo es haberse enamorado. ¿Y eso es un fallo? Tiene una madre dominante. Es inmaduro, inseguro, celoso, pero te quiere. Y eso es algo muy bonito. Pareces un consejero sentimental. Si te apetece un café en compañía de un hombre fatuo al que odias, estoy en la cocina. No tomo café. Vaya por Dios, cuántas cosas nos separan. Me temo que nuestro amor va a ser imposible. Cariño, estoy hecho una mierda. No he pegado ojo en toda la noche. No puedo vivir sin ti. Me acojono a pensar que tú sí puedas vivir sin mí. Te quiero, Gonzalo. Yo tampoco lo estoy pasando bien, pero necesito unos días para reflexionar. Tengo que descubrir si lo nuestro tiene realmente futuro o nos estamos engañando. Yo también te quiero, pero está claro que nos hace falta algo más que cariño. Gemma. ¿Para qué coño me llamas Paca además de para tocarme los huevos? Ya quisieras tú. Estoy en el supermercado. ¿Necesitas algo? Sí, cervezas. No, cervezas no, que estás echando mucha tripa. Seguro que ya no te la puedes ver cuando haces piso. Pues claro que me la veo. A ti, esa que no quiero ver. ¿Necesitas algo más o te cuelgo? Sobaos para el desayuno. Tampoco. Que los sobaos están caros. Le llevo galletas para perros y vas que te matas. ¿Para perros por qué? Porque son más baratas y hay que ahorrar. Bueno, vale. Tú compras lo que te dé la gana que yo ya me traeré lo que quiera. ¿Algo más? Sí, que te dé un ataque de amnesia y no sepa volver a casa. Enseguida me tienes ahí. Que me gusta estar en casa antes de que me eches de menos. Cuando te pones tambor de maldigo el día en que me casé. Sí, es que ha sido muy tosta para elegir esposa. Con la cantidad de mujeres sumisas que había cuando éramos jóvenes. ¡Pringao! Perdona, pero era un asunto de la máxima urgencia que he tenido que solucionar sobre la marcha. Ya soy todo tuyo. ¿Por dónde íbamos? Coño, ¿a qué edad le digo yo a esta? Tengo que mentir, claro. Yo tengo cincuenta y cinco. Cincuenta. Cincuenta. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y uno. ¿Te parecen demasiados? Pues no sabes el peso que me quitas de encima. ¿Qué haces? Buscando. ¿Y qué buscas? Trabajo. ¿Qué? No, chica, que no hay manera. ¿Estás buscando trabajo en el armario? No, pues ya me dirás tú dónde. Si me has dicho que busque trabajo, ¿no? ¿Cómo es dónde busco trabajo? ¿Por qué? ¿Por dónde, por favor? ¿Por qué busco? No, por favor, no. No hay trabajo. Estoy desesperado. Pero mira que eres imbécil, ¿eh? No, lo que soy es un parado, que es mucho peor. Eso es que no sabes buscar bien, porque tiene que haber algún empleo. Pues no hay, te digo yo que no hay. Se he llamado hasta el Ministerio de Trabajo y ahí tampoco. ¿Has mirado en Internet? ¡Qué lista, qué buena idea! Más de 400 llamadas he hecho en Internet, dice la tía. Que aquí no hay trabajo para nadie. ¿Por qué tú te crees que cada vez se dedica más gente a la política? Pues no me creo que no haya ningún trabajo. Pero si en la actualidad los únicos que tienen trabajo en España son los chinos. Ahí no hay ni un solo parado. Estoy por ponerme dos esparadrapos en los ojos y llamarme Chinchón. Y tú, una gitana, todo es pinga, chapegala, 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 chapegala. Tienes máscara de carajillo. Anda, deja de decir bobadas. Mira, habló la catedrática de la vida. Vengo a tomarme una infusión. ¿Eso es lo que desayunas? ¿Una infusión? ¿Y un yogur con bifidus? Menudo desayuno. ¿Y eso que comes tú qué es? Claras de huevo. Menudo desayuno. Buenísimos para los músculos. Y el bifidus es buenísimo para el organismo. ¿Ya ves que contestaba su mensaje? ¿Eso a ti no te importa? Cuanto más tardas, más le harás sufrir. ¿Qué pasa? ¿Ahora que hemos tenido una pelea y te has puesto de su parte? No me he puesto de su parte. Pero cuando veo que un colega sufre por amor, se me despierta la solidaridad masculina. Vaya. Ahora resulta que se te despierta a tu lado solidario. No dejas nunca de sorprenderme. ¿Quieres que le conteste yo? ¿A quién? A Gonzalo. ¿Contestar tú a mi novio? En tu nombre, claro. ¿Y qué ibas a decirle? Pues, por ejemplo, que tú tampoco has podido dormir, que has llorado toda la noche, que le quieres mucho, que no puedes vivir sin él. No sé, estas cosas que el pobre chaval espera que le digas. Te agradezco tu ofrecimiento, pero sé mejor que nadie lo que le conviene a Gonzalo. Soy yo la que le quiere, no tú. Perdona, era solamente para echaros una mano. En 1987. El 11 de agosto. ¿Y tú cuándo cumples los 30? Oh, el día de la lotería. Tu cumpleaños no se me va a olvidar nunca. ¿Y qué coño le digo yo? Espera un momento, que voy a abrir la puerta. ¿Quién es? Pamela Anderson. ¡Espera un momento! Carla, tengo que dejarte. Voy a un consejo de administración. Y algunas semanas hasta los domingos. Esto de ser empresario es muy esclavo. Cuando no me abras inmediatamente, echo la puerta abajo y luego te inflo a leches. ¡Voy! Adiós. ¿Pero qué hacías, Omemo? ¿Por qué no me abrías? Llevo 45 años diciéndote que cojan las llaves antes de salir. Y yo llevo los mismos años sin hacerte ni puto caso. ¿Se puede saber qué hacías? Lo que a ti no te importa. Es verdad. No me importa. Entonces, ¿para qué coño preguntas? Para putearte un poquito más. Ah. ¿Pero qué pasaría si un día vuelves a casa y no estoy? Ah, pues que cambio la cerradura y el que no entras eres tú. Ah. O sea que tú sí puedes salir y yo no. Mientras no ganes más, solo tenemos presupuesto para gastar uno de los dos. Y como tú comprenderás, no voy a ser yo la sacrificada. No, le voy a ser yo. Yo no tengo la culpa de que tú seas un mindún de chupatintas que haya aceptado ganar una mierda. ¿Una mierda? Perdona, pero mi sueldo es de lo más digno. Sí, digno de un pringao. Tu sueldo ya sonaba poco cuando te pagaban en pesetas. Imagínate ahora que te lo han pasado euros. Vamos, es que da la risa. Dime una cosa. ¿Por qué dijiste antes que su único fallo es haberse enamorado? ¿Pones en duda que alguien se puede enamorar de mí? No, no, todo lo contrario. Si yo creyera en el amor, seguramente ya me habría enamorado de ti. Eres una mujer muy atractiva. Entonces, explícate. He dicho eso porque considero que cuando un hombre se enamora, pierde por completo su capacidad de decisión y se coloca en una posición de inferioridad frente a la mujer. ¿Eso crees? Vosotras, en cambio, os sentís como pez en el agua cuando os habéis amadas. En esa situación os manejáis como nadie y hacéis con nosotros lo que os da la gana. ¿Cualquiera diría que te han masacrado sentimentalmente las mujeres? No, porque no me he dejado. Dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero no es verdad. Yo sí. He visto demasiados tíos pasarlo mal por haberse enamorado, como para no ponerme yo a salvo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué malas y horribles son las mujeres! No, no es que seáis malas. Es vuestra condición femenina. Necesitáis la monogamia para sentiros seguras y vuestro gran aliado para conseguir esto es el amor. Un hombre verdaderamente enamorado no piensa en otras mujeres y se convierte en un perrito faldero. ¿Y vosotros qué necesitáis? Todo lo contrario. Nosotros necesitamos ser libres y el compromiso es el principal enemigo de la libertad. Ya. Cuando el hombre no está enamorado, mantiene íntegra su capacidad de decisión con respeto a las mujeres. ¿Es que tú no te has enamorado nunca? Jamás. Y espero no caer nunca en esa trampa. Si en este momento no estuviera comprometida, dedicaría todo mi tiempo y energía a derribar esa muralla que has levantado entre el amor y tú. ¿Te refieres a que conseguirías enamorarme? Sin duda. Y sería un juego muy divertido además. ¿Tan atractiva te crees? Tan persuasiva que es distinto. Pues no lo intentes conmigo porque fracasarías. Descuida, que no pienso ni intentarlo. Mejor, dedica tu amor a Gonzalo, que él sí que está enamorado de ti. Sí, hola, buenos días. No, no, no soy el Mariano Rajoy. Mira, llamaba por lo del anuncio que ofrecen ustedes de carretillero. ¿Esto en qué consiste exactamente? En llevar una carretilla. Muy bien. ¿Y dónde hay que llevarla? Porque yo tengo coche y la puedo meter en el maletero. Ah, que hay que llevar la mano. Y llena de ladrillos. Y son muchas horas hasta que se acaban los ladrillos. ¿Y cuánto pagan por esto? A la semana, ¿no? Como que al mes. Pero ¿sabe qué le digo? Que sigan ustedes buscando su carretillero. Es que en el paro pagan más. Hola, buenas. Llamaba por lo de su anuncio de trabajo de cobrador de morosos. Sí, ¿me podría decir básicamente en qué consiste esto? Ajá, claro. ¿Y vienen ellos a casa? ¿Tengo que ir yo a la suya? ¿Cómo va la...? Es que no... Oiga, esto no será peligroso, ¿no? Solo si se cabrean los morosos. ¿Y qué pasa si no pagan? ¿Qué qué? Oiga, oiga, oiga. Perdón, perdón. ¿Eso cómo se hace? Es que yo nunca he tenido que partirle las piernas a nadie. Hola, buenos días. Llamaba por lo del anuncio del trabajo que ofrecen ustedes. Sí. ¿Qué es? Pisador de uva. Eso es lo del vino, ¿no? Sí. ¿Y en qué consiste? En pisar uva, en pisar uva, claro. Si según lo estaba usted diciendo, llámenlo, su propio nombre lo dice, claro. Oiga, una preguntita, una cuestión. ¿Los pies hay que lavárselos antes o eso luego no se nota en el gustillo del vino? Bueno, sí conviene, claro. Y las uñas por dentro. Ya, gracias, ¿eh? Qué feo ha sido siempre, jodido. ¿Diga? ¿Paca? Sí, ¿quién es? Gonzalo, el novio de Gema. Ah, Gonzalito. Oye, te recuerdo que todavía me debes la última noche que te quedaste a dormir. Sí, ya lo sé. Bueno, pues a ver si me la pagas pronto, ¿eh? No te olvides que los morosos empiezan así y luego se hacen crónicos. La semana que viene te lo doy sin falta. Bueno, tú verás porque si no, a esta casa no entras, ¿eh? Hablas de entrar. Estoy en la puerta. ¿Me puedes abrir? Sí, claro. Hola. Hola. ¿Por qué no has llamado a Gema? ¿Para qué te abriera ella? Porque a quién he venido a ver es a ti. ¿Qué pasa? ¿Que ahora te gustan las talluditas? Sí, digo, no. Es que no quiero que se entere de que he venido. Pero... ¿Está Gema en casa? No sé, pero lo averiguamos enseguida. Gema, ¿estás en casa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué me la preguntas? Es que ha venido... No, no lo digas. No me has oído que no quiero que se entere de que estoy aquí. Si no se lo iba a decir, anda, pasa. ¿Y si me pilla? Si te pilla, ¿cómo? Contigo. Ella no sabe que he venido. ¿Pero qué ocurre? Vámonos corriendo a tu dormitorio antes de que salga y me vea. Oye, ¿te encuentras bien? He hecho una braga. Se te nota. Anda, escóndete detrás de mí. Ven. Así que corre. Tomás ruido. En. No sé si estás ahí, pero me gustaría charlar un poco contigo Lo mismo no está en casa, claro Estoy aquí ¿Por qué me has hecho esperar? ¡Si está, qué bien! Es que ha sido un día terrible He estado despachando en la empresa asuntos de mucha importancia hasta hace un momento Si supieras que soy un pobre desgraciado que no tiene donde caerse muerto ¿Te merece la pena vivir así? A mí eso no me parece una buena calidad de vida Tienes razón pero es lo que hay Por eso me gusta contactar contigo porque es el único momento del día en que me siento vivo y feliz A mí también me gusta chatear contigo Cuéntame cosas de ti Yo te cuento lo que tú quieras ¿Qué te apetece saber de mí? No sé Si eres soltero Si vives solo Soy casado pero mi mujer me ha abandonado hace poco ¿Te ha abandonado la paca? ¡Ay, coño! ¡Qué susto me has dado! ¿Pero cómo se ha ido la bruja y no me he enterado yo? ¡Pero qué alegrón! ¡Dios mío! ¡Eso hay que celebrar! No hay que celebrar nada porque paca no se ha ido y no es ninguna bruja ¡Es tu suegra! Bueno, pues eso ¿Y qué estás escribiendo ahí? ¿Una novela? Mira, mañana te lo cuento Anda, vete a la cama No tengo sueño Bueno, pues vete a la cocina No tengo hambre Vale, pues vete al váter No tengo ganas Bueno, pues vete a la mierda, coño Pero déjame en paz Está chateando Está chateando ¿Te quieres ir ya? ¿Quién es Osvaldo? ¿Te quieres ir, joder? No, pero te has legado por internet Ya no, ya Oye, ¿por qué no lo dices más alto, eh? ¡Has legado por internet! ¡Cállate, coño! Baja la voz Invecinamos Te lo digo más bajo o más alto Que lo único que faltaba Es que Paca se enterase Joder, joder, joder Le está poniendo los cuernos A mi suegra Bueno, bueno, bueno ¿Qué? Te recuerdo que soy una mujer casada No se me ha olvidado Por si acaso ¿Por si acaso qué? Y tu novia es una inquilina mía Ya, también lo sé Bueno, ¿y aún así quieres que sigamos adelante? ¿De qué hablas? Ah, y otra cosa Si te lo quieres montar sexualmente conmigo Tendrás que pagar suplemento doble ¿Qué? Pero nos tendremos que dar prisa Porque Benito es capaz de aparecer en cualquier momento Y no sabes lo celoso que es Venga, siéntate Ana ¿Qué dices, Paca? ¿Y yo qué sé? Si me has puesto nerviosísima Que yo no me lo quiero montar contigo ¡Qué disparate! ¿Ah, no? Pues la culpa es tuya Porque te he visto llegar tan alterado Y tan misterioso Que pensaba que ibas a hacerme una proposición indecente ¿Te has vuelto loca o qué? Solo quiero que me eches una mano ¿A dónde? ¿Qué me ayudes? Ah, pues habrá claro Tengo un problema Ya se nota ya ¡Jame, coño, joder! Con el Benito Que nos ha salido un golfo Es una relación de lo más inocente Nos chateamos solo desde ayer ¿Y por qué te llama Osvaldo? Porque me gusta más que Benito Para chatear con ella Pero si es igual el nombre, tío Si en cuanto te vea Vamos, saldrá corriendo Y adiós ligue ¿Serás cabrón? Osvaldo, contéstame Dime, cariño ¿Pero qué haces? Contestar a tu ligue Pero le has llamado cariño ¿Sí? ¿Qué pasa? Que yo no le digo esas cosas Porque tú eres un timorato En los chats se utiliza este lenguaje Y cosas mucho más fuertes Pero yo no la puedo llamar cariño Porque no la quiero Yo tampoco a Paloma Y se lo llamo continuamente Mira, mira, mira Cariño ¿No crees que vas un poco deprisa? ¿Lo ves? Ya han metido la pata Mándame una foto tuya ¿Pero te quieres estar quieto ya? Joder, encima que te ayudo a decidirte No vuelvas a tocar el ordenador, coño ¿Pero es que no quieres saber cómo es ella? Eres un imbécil ¿No ves que si ella me manda una foto suya Le tendré yo que mandar una mía? Pues sí, es que es la forma de conocerse por internet Pero yo no puedo mandarle una foto ¿Por qué no? Pero si no sabes cómo se manda yo te enseño, ¿eh? No, no, sé perfectamente mandar una foto por internet Lo que pasa es que ya se cree que tengo 41 años Anda, coño ¿Por qué le ha dicho que...? Pero si tú tienes 70 ¡Sesenta y cuatro! ¿Sesenta y cuatro tienes? Joder, pues parece mucho mayor Será la calva Mira, como me vayas a estropear esta relación Te vas a enterar, ¿eh? Joder, mira que eres desagradecido, ¿eh? Si gracias a mí vas a saber cómo es tu ligue Y dale, que no es mi ligue No, ¿y entonces por qué le has engañado con la edad? ¡Ah! ¡Hostia! Pero si esa mujer debe tener por lo menos... 29 años exactamente Claro, por eso lo has engañado con la edad ¡Qué farsante el viejo verde! ¿Ves? ¿Y ahora querrá que le mande yo una foto mía? Joder, pues sí que te has metido en un buen lío No, no, no Me has metido tú que eres un gilipollas Supongo que te habrá llegado la foto Ahora me tienes que mandar una tuya ¿Lo ves? ¿Y ahora qué hago? A ver ¿Y a mí qué me cuentas? Si el ligue es tuyo Como no se te ocurra algo antes de 30 segundos Mañana te pongo todas tus cosas en la puñetera calle ¿Serás capaz de echarme? ¡Y por la ventana, además! ¡Qué bestia eres! A ver ¿Qué me está pensando en dejarme? ¿Qué me dices? Lo que oyes Pero si hacéis muy buena pareja Y estoy convencido que es porque quiere enrollarse con Rubén Ah, claro ¿Cómo? Ah, claro ¿Qué quieres decir? Es que con él hace mejor pareja que contigo ¿Y me lo dices así? ¿Qué quieres que te diga, hijo? Claro Están más cachas que tú Las cosas como son Oye, que he venido a que me ayudes No a que me hundas más Tranquilo, hijo Que te voy a ayudar Como tú comprenderás No voy a consentir de ninguna manera Que Gema te deje ¿De verdad? Y menos para liarse con Rubén Muchas gracias, Paca Hasta ahí podíamos llegar No sabía que esto hubiera estado a mi favor No Si no lo hago por ti Lo hago por mí ¿Cómo? Es que si Gema rompe contigo Y se enrolla con Rubén Que también es inquilino Dejaría de percibir el suplemento De casquete nocturno Que te cobro a ti Cada vez que te quedas a dormir en casa ¿De modo que es por eso? Claro ¿Por qué te creías que? Pensé que lo hacías por cariño Y por cariño lo hago Por cariño el dinero Porque es lo único Que a mi edad Sigue mereciéndome la pena Bueno, es igual El caso es que me ayudes Tú déjalo de mi cuenta Que como Celestina No tengo precio Te lo agradezco mucho ¿Cómo te lo podría pagar? Pues pagándome lo que me debes Que a los morosos Os falla mucho la memoria Ya te he dicho que la semana que viene Tú espera aquí Que voy a hablar con tu chica Y no se te ocurra salir Vale Se me acaba de ocurrir Una solución a tu problema ¿Qué solución? Mándale una foto tuya En cuanto te vea Vamos, te llamará cabrón Y pasará de ti Adiós, ligue Y eso es una solución Coño, soluciones Que te guste o no Ya es otra cosa Ya Mira, mira, mira Todavía no me has dicho Que te parezco ¿Te gusto? ¿Quieres que responda yo? Ni se te ocurra tocar el teclado Joder, vale, vale Pero te digo yo Que se me ocurren cosas mejores que a ti Vale, vale Me gustas muchísimo Tienes un rostro angelical Ya, por favor Qué cursilada Pero dile que está buenísima Coño No quiero Eso suena grosero Pero si es lo que espera que le digas Bueno, ¿te quieres ir a la cama de una vez o qué? Si es que con estas movidas Se me ha quitado todo el sueño Vale, pues entonces Ponte ahí a ver la tele ¡Hala! Ahí está, ahí está Se me ocurre una idea Joder, joder Ya verás Mándale una foto mía ¿Como una foto tuya? Claro Coño, yo estoy rondando los 40 Pues en blanco y en botella Venga, hombre Con esa cara que tú tienes ¿Seguiría chateando ni un día más conmigo una tía tan guapa? Vamos ya No, pues habrá que ser con tu cara Que podría ser su abuelo ¡Hala, su abuelo! Como mucho a su padre ¿Pero qué dices? Si le llevas más años que Marujita al cubano Ya está, ya está Ya tengo la solución Sí, como no sea mandarle una foto a Javier Bardén No, no, de Bardén no De Rubén ¿De Rubén? ¿De qué Rubén? ¿De Rubén el... ¿De Rubén el... ¿Rubén el de aquí? Claro ¿No te parece un chico guapo? Yo qué sé, tío Yo no soy gay Pues a Paca le tiembla las piernas cada vez que lo ve Joder, ya paloma el cuerpo entero Tenemos que conseguir una foto de él como sea No, 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 no Tenemos no No cuentes conmigo que yo no quiero líos ¿Quieres convertirte en mi enemigo? Que me dedique a hacerte la vida imposible Hasta que Paloma decida separarse de ti Y que Paca te eche de esta casa No, claro que no Entonces tenemos que conseguir una fotografía de Rubén Una madre que te parió Gracias por prestarme ayuda tan desinteresadamente Eres un buen yerno Sí Y tú un suegro de lo más cabrón Hola, guapa Hola, Paca ¿Te apetece un pescadito? No, tengo potaje que me sobro de anoche ¿Te vas a tomar un potaje a estas horas? Pues claro Para el estómago siempre es de noche ¿Qué tal va todo? Bueno, pues quitando la crisis, la contaminación, el paro, el gobierno y mi matrimonio Por lo demás todo va bien ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien Estaría mejor si pudiera ejercer ya de periodista en lugar de ser la chica del tiempo Pero ya llegará Por cierto ¿Qué tal tu novio? Muy bien Como llevo un par de días sin verle, me he dicho a mí misma Paca, tienes que hablar con la niña para que te diga lo que pasa Porque sentiría mucho que se fuese al traste un noviazgo tan bonito Como el que están viviendo este par de tortolitos Te agradezco el interés, pero entre nosotros todo va bien Gonzalo lleva un par de días sin venir porque está estudiando mucho O sea, que no habéis discutido No, que va, para nada Si nos llevamos maravillosamente No es verdad, cada vez nos llevamos peor Ya decía yo, si había oído gritos Pero una nunca sabe si se producen en casa O salen de esos programas de televisión En que todos se pelean a la vez y a gritos Y no te enteras nunca de nada Últimamente tenemos una bronca cada vez que nos vemos Lo mismo, lo mismo que Benito y yo La diferencia es que nosotros llevamos juntos medio siglo más El problema es que Gonzalo se comporta como un imbécil Anda, pues vaya novedad Como todos los hombres, hija Solo demuestra tener carácter cuando está conmigo En cambio, cuando está con su madre Se comporta como un auténtico pelele Que no tuviera ni criterio, ni carácter, ni personalidad Nada de nada Por eso quieres dejarle, ¿no? ¿Qué? Y liarte con Rubén Claro que no ¿Quién te ha dicho eso? No me lo ha dicho nadie Lo he deducido yo Que veo cosas y me fijo mucho Pues ahí te equivocas Porque yo a Gonzalo le quiero mucho Coño, pues hablas de él como si llevaras 20 años casada Porque me pone de los nervios Pero eso no significa que no le quiera Y él también te quiere mucho a ti La diferencia es que yo no le atormento a él con celos irracionales Y él a mí, sí Eso es porque te quiere Todo lo contrario que Rubén Que lo único que desea de ti Es tener sandunga ¿Sandunga? Bueno, tú ya me entiendes No, no te entiendo Que Rubén quiere tener contigo una conjunción copulativa Ah, ya No me irás a decir que no te habías dado cuenta Claro que me he dado cuenta Si incluso me lo ha dicho el mismo Rubén ¿Qué te ha dicho? Que aunque no me quiere, me desea Coño, con el terapeuta ¿Va a directo al grano? Sí, pero lleva un rollo muy raro Para mí que le da todo Me digas Sí, sí, sí Mamá Gonzalo Paloma, hola ¿Qué tal? Bien ¿Qué haces aquí? Pues, no sé Me he dividido a equivocar de dormitorio Pero si llevas viniendo a esta casa un montón de días Ya Pero es que como las habitaciones están tan juntas Y las puertas son tan iguales Se conoce que no me he fijado bien al entrar y me he colado Vale, vale, lo entiendo Pues vete al cuarto de Gema Sí, claro Ahora mismo voy Sí, será lo mejor Me voy ya mismo al cuarto de Gema Que es otro que está cerquita de aquí Sí, eso es Tabique con tabique Bueno, pues me voy Gracias por tu amabilidad De nada Tú vete saliendo delante Que ya voy yo yendo detrás No, sal tú antes No, paloma, las mujeres primero Mira, Gonzalo, ya vale A ver, ¿qué está pasando aquí? No puedo salir ¿Por qué no? Porque Gema no puede verme No sabe que estoy aquí Yo no entiendo nada, ¿eh? Es que en realidad A la que he venido a ver No es a mi novia No He venido a estar en secreto con tu madre ¿Qué? Nos hemos visto aquí solos los dos Y Gema no lo puede saber ¿Y dónde está mi madre ahora? Ha salido a distraer a Gema Para que yo pueda salir sin que me vea Pero... Tu madre es una mujer maravillosa Y me ha prometido que hablar con Gema mañana Para que me perdone ¿Que te perdone? ¿Qué cosa? No, 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 no Espera, espera No me lo digas que prefiero no saberlo Paloma, ¿te pasa algo? ¿Te meto como nerviosa? No, 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 no No te acerques a mí ¿Qué? ¡Que si te acerques a Gema! Lo que pasa es que Gonzalo y yo no podemos seguir así O cambia lo de su madre y los celos O... ¿O le mandas a hacer puñetas? ¿Con todo el dolor de mi corazón? Sí ¿Qué? ¿Encuentras la foto o no la encuentras? Coño, qué susto me has dado Quédate prisa, joder, que Rubén está a punto de llegar No me ponga más nervioso Que estoy a punto de que me diera algo ¿Qué jodido es esto de ser delincuente? ¿Qué mal se pasa? ¿Tú has visto al novio de Gema en esta casa? Sí ¿Quién te lo ha dicho? Pero si me lo he encontrado en vuestro dormitorio ¿Qué hacía allí? Lo tenía escondido ¿Escondido? Ya te habrá dicho lo que quería de mí Solo me lo he insinuado Pero ¿cómo has accedido a una cosa así? Pobrecillo Venía tan necesitado de ayuda Que no me he podido negar ¿Qué pasa? ¿Ya ha venido? ¿Ha venido quién? ¿Eres tú? Claro, esta es mi habitación Cariño, te tengo una sorpresa que ya verás ¿Qué sorpresa? Cuando te la diga vas a flipar ¿Y por qué no me la dices ya? Para darle un poco de emoción al asunto Llevamos 45 años de casados Y 5 de novios ¿Sí? ¿Y qué? Que después de tanto tiempo Ya lo tenemos todo dicho ¿Para qué más rollos? De algo habrá que hablar Para aburrirme con lo mismo de siempre Bueno, pues si eso es lo que piensas de mí Descuida Que no te voy a volver a hablar Joder, es que siempre estás cansada No, solo por las noches Vale, por las mañanas tienes prisa Porque tengo que fichar Los fines de semana Tardele que te pego limpiando la casa Bueno, porque tengo que ayudar a mi madre Pero mira, siempre sobre las 8 termino Joder, cuando empieza el fútbol ¿Qué pasa? Tengo una propuesta que hacerte La respuesta es no ¿Voy a poder contarte mi idea O tengo que seguir aguantando Las interrupciones de este paranoico? A mí no me llames paranoico Que yo no soy digo paranoico Se me está ocurriendo una solución ¿Qué solución? Mañana me firmas un papel autorizándome ¿Autorizándote a qué? A hacerlo con otras mujeres ¿Qué? No, no, de eso nada Nos vamos de aquí ¿De dónde? De aquí, de esta casa ¿Qué pasa? ¿Qué pata nos echa? No, que va Es que ya he solucionado Donde vamos a vivir Gonzalo, yo ya lo tengo solucionado Aquí He tenido una charla con mi madre Vaya por Dios Le he pedido que nos permita Vivir juntos en casa Y me ha dicho que sí Tú no tienes casa Quiero decir, en la de mi madre Y lo mejor es que nos podemos trasladar ya Y eso es lo mejor O sea, que me estás pidiendo Que te autorice a ponerme los cuernos No, 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 no Te equivocas Poner los cuernos es cuando se hace a espaldas de la esposa O en contra de su voluntad Cuando la mujer está de acuerdo Entonces no son cuernos No, ¿entonces qué es? Pacto Se llama un pacto Si lo que quieres es romper conmigo No hace falta que te busques ningún pretexto Adiós No, 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 no